¿Qué es la neurociencia? Eso fue lo que leí, que escribiste en el texto que me mandaste, olvido inducido por evocación. O sea, ¿uno reemplaza algo, un lugar como si fuera un lugar físico, saco lo que me molesta y pongo otra cosa ahí? Algo así. Es la idea de que... Si no, contradecime, no me digas. No, no, es un poco así, pero es la idea de que olvidar y recordar son las dos partes de la memoria, que la memoria sin el olvido no existe. Y durante mucho tiempo se pensó que el olvido era un mecanismo pasivo, digamos, que solamente... Que iba pasando, uno se iba olvidando. Exactamente. Con el paso del tiempo, quizás las conexiones iban perdiendo fuerza y eso hacía que uno se olvidara. Pero en las últimas décadas lo que se está viendo es que el olvido puede ser un proceso activo también y que probablemente tenga que ver con qué memorias uno utiliza y qué recuerdos uno en realidad no los usa. Y, digamos, para darte una idea de cómo funciona esto, podemos hablar... La típica, en esta época en la que vivimos, son las claves para el email o para las claves bancarias. Las contraseñas. Las contraseñas. Uno usa, digamos, tienen que entrar a muchos sitios y muchas cuentas y a veces lo que hace es, bueno, uso la misma contraseña para distintos lugares. Entonces, por ejemplo, si uno entra al mail, a la cuenta de mail, a la cuenta de Facebook, y uso la misma contraseña, entonces, bueno, ahí no hay problema porque yo me acuerdo que es esa contraseña y ya está. Pero ahora, por alguna razón, en la cuenta de mail uno tiene que cambiar la contraseña. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? O sea, yo cambié mi contraseña, ahora cuando quiero entrar a la cuenta de mail, lo que se me va a venir a la mente va a ser la contraseña vieja, porque es la que vengo usando desde hace un montón de tiempo. Entonces, tengo que hacer primero un esfuerzo para suprimir esa interferencia en la contraseña vieja para poder recordar la contraseña nueva. Entonces, lo que se descubrió ya desde hace un tiempo es que cuando uno hace ese esfuerzo y empieza a practicar la contraseña nueva, esta asociación nueva entre el sitio, el mail y la contraseña, la contraseña vieja va desapareciendo. Entonces, se va olvidando. Y entonces, lo que va a pasar es que cuando yo quiera volver a entrar ahora a mi cuenta de Facebook, donde todavía estaba usando la contraseña vieja, no me voy a acordar cuál era la contraseña. Esa contraseña está olvidada. Y ese mecanismo que se llama olvido inducido por evocación, justamente porque evocar una situación distinta, una asociación distinta, hace que te olvides de la otra, por eso se llama olvido inducido por evocación. Tengo una última pregunta antes de cerrar el micro. ¿La memoria está físicamente en alguna parte? O sea, existe como si fuera el hardware, o sea, no el software que serían los programas, sino la computadora, el CPU. ¿Está en algún lugar físicamente? Sí, digamos, lo que los científicos pensamos y la hipótesis, la teoría dominante, es que la memoria de alguna manera está almacenada en los circuitos y las conexiones neuronales. Lo que todavía no logramos es identificar exactamente cuál es el sustrato físico de la memoria. Sabemos un montón de cosas, sabemos qué cosas son necesarias para que las memorias persistan, para que las memorias se recuerden, etc. Pero es como que estamos encontrando los límites del sustrato físico de la memoria, pero todavía no sabemos exactamente qué es. Porque cuando vos me decís los circuitos, ¿los circuitos son algo que están o no están? Es decir, porque yo los podría, es como si fuera que hay una suerte de caminos que van conduciendo, pero a veces hay luz y a veces no hay luz. Entonces yo podría iluminar lugares que están o lugares que se generan cuando yo quiero hacer algo. Son las dos cosas. Uno es que lo que se ve es que cuando los animales aprenden, sobre todo porque uno puede meterse en el cerebro y ver qué es lo que pasa, aparentemente se generan nuevas conexiones entre las neuronas. Eso genera circuitos nuevos. Pero por otro lado, lo que también otros científicos están viendo es que existe un patrón de actividad de los circuitos que está antes del aprendizaje y que a veces lo que hace el aprendizaje es aprovechar esos circuitos que ya están funcionando para asignarles información que antes no estaba ahí. Entonces son las dos cosas. Bueno, yo necesito, me van a matar si seguimos hablando de neurociencia, pero a mí me interesa. La pregunta es esta. Cuando yo sostengo que uno va entrenando y se va educando y va recorriendo caminos, va inventando caminos, que no sabe cuándo los va a usar, pero uno los está, al pensar, uno se plantea situaciones que en otro momento no tiene y después, más adelante, inesperadamente, vuelve a usar un camino que aprendió o que fabricó en otro momento para otra situación. ¿Esa imagen que yo digo tiene algún sentido entonces? Sí, de hecho, digamos, es una de las hipótesis que se usa para justificar el hecho de que en algunas personas el deterioro cognitivo, cuando uno llega, digamos, a viejo, se ve y en otras personas parece no verse tan claramente. Entonces lo que se ve es que hay cierta protección ante el deterioro cognitivo, por ejemplo, el deterioro de la memoria, en las personas que tienen más escolaridad, o sea, los que, por ejemplo, fueron a la universidad. Entonces se cree que la educación lo que hace es, de alguna manera, generar un montón de atajos neuronales o conexiones nuevas que por ahí no se usan en ese momento, pero en cuanto te empiezan a fallar o empiezan a fallar algunas zonas, te aparece un plan B, un atajo que no puede tomar para llegar al mismo resultado. Él es Pedro Beckenstein, esto es Científicos Industria Argentina.